Hoy les voy a compartir esta receta para que sus banderillas les queden perfectas. Miren nomás que lisitas y bien doraditas. Vamos a estar haciendo banderillas pequeñas, ya va en cuestión de gustos. Yo en esta ocasión voy a estar haciendo banderillas un poco pequeñas. Voy a cortar mi salchicha por la mitad y una vez que ya tenemos cortadas todas las salchichas que vamos a utilizar, vamos a estar colocando estos palillos que los encuentras en cualquier supermercado. Son estos palillos que se utilizan para brochetas y ya una vez que insertamos hasta la mitad del palillo la salchicha y tenemos cada una de las salchichas ya listas, vamos a estar haciendo obviamente la mezcla para estas banderillas perfectas. Aquí yo voy a estar utilizando tres cuartos de leche entera. Vamos a agregar también una cucharada de azúcar y vamos a estar mezclando muy bien hasta que el azúcar se haya disuelto por completo. Esto le va a dar un sabor delicioso a nuestra banderilla. Ya una vez que tenemos bien mezclada el azúcar con la leche, vamos a estar agregando suficiente cantidad de harina para hot cakes. Vamos a estar moviendo. Aquí me di cuenta que la mezcla todavía estaba bastante líquida, así que decidí colocarle un poco más de harina para hot cakes. Y pues la consistencia, ustedes se preguntarán, nos tiene que quedar bastante espesa. Nos ayudamos de un globo batidor para poder mezclar muy bien y que no nos quede absolutamente nada de grumo. Ya una vez que tenemos la mezcla lista, vamos a colocar en un sartén bien caliente suficiente cantidad de aceite. Ojo, si tú tienes de estos sartenes altos y quieres gastar más aceite, puedes colocar al momento de freír tus banderillas paradas para que la fritura sea uniforme. Y no tengas que ayudarte, así como yo, de una pinza o de una cuchara, un cucharón para colocar obviamente aceite en la parte de arriba. Como estoy friendo las banderillas en un sartén pequeño y con poco aceite, tengo que apoyarme de mi pinza para poder agregar. Desde el primer segundo que coloco la banderilla en el aceite caliente, inmediatamente tengo que ir colocando aceite en la parte de arriba de mi banderilla y estarla volteando sin dejar de colocar aceite por todos lados. Para que obviamente la banderilla vaya esponjándose de forma uniforme y nos quede así lisita y sobre todo bien esponjosita. La verdad es que nos quedan súper esponjosas. Es una receta muy fácil la técnica y el secreto es prácticamente de tener una mezcla que al momento de insertar nuestras salchichas en ella, esta no se separe de la salchicha o no se caiga y pues también colocarle aceite desde el segundo uno a la banderilla para que pueda esponjarse de manera uniforme. La verdad es que es bien fácil, puedes acompañar con un aderezo de chipotle así como yo y queda delicioso.